¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Mi comunidad punto com, Malaquías capítulo 4 versículo 6. ¿Cuál es el significado? ¿Volver el corazón de los padres hacia los hijos? Malaquías es el final de los profetas hebreos de la era del Antiguo Testamento, y su profecía concluye con una explicación de lo que el pueblo podría esperar a continuación en el calendario profético. La profecía de Malaquías concluye con una declaración notable. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Malaquías capítulo 4 versículo 6. Nueva versión internacional. Amos capítulo 8 versículo 11 dice que habría hambre de la palabra de Dios. Tal vez un tiempo de silencio en el que Dios ya no hablaría, pero llegaría un día en que Dios enviaría a un mensajero para despejar el camino para el Señor, quien entrar de repente en el templo. Malaquías capítulo 3 versículo 1. Después de la profecía de Malaquías, Dios no se comunicó con el pueblo como lo había hecho antes hasta el anuncio de la llegada de Juan el Bautista. Lucas 1. Juan el Bautista vino proclamando el Evangelio del Reino y anunciando la llegada del Mesías. Lucas capítulo 3 versículo 16. Juan capítulo 3 versículos 28 al 30. Jesús dejó claro que Juan era el cumplimiento de la profecía de Malaquías capítulo 3 versículo 1. Mateo capítulo 11 versículos 9 y 10. Malaquías añadió otra profecía clave, registrando la predicción de Dios de que él enviaría al profeta Elías antes del día grande y terrible del Señor. Malaquías capítulo 4 versículo 5. Este Elías restauraría o volvería el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Y Dios no maldeciría más la tierra. Malaquías capítulo 4 versículo 6. Después de que Jesús reconoció que Juan había cumplido la profecía de Malaquías capítulo 3 versículo 1, añadió que, si la gente estaba dispuesta a recibirlo o aceptarlo, Juan también habría cumplido el papel de Elías en Malaquías capítulo 4 versículo 6. Mateo capítulo 11 versículos 13 al 15. Pero debido a que la nación no aceptó al rey y el reino que él ofrecía, el reino se pospuso, y Jesús dijo que habría división, que los hogares se dividirían y los padres y los hijos se enfrentarían entre sí. Lucas capítulo 12 versículo 51 al 53. Así continuaría hasta la venida del que cumpliría la profecía de Malaquías capítulo 4 versículo 6. El que restauraría o volvería el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Los días de división llegarán a su fin cuando reine el Mesías y su reinado será precedido por un heraldo que actuará como Elías. Las dos profecías de Malaquías son bastante significativas para la cronología bíblica, ya que Juan cumplió la profecía de Malaquías capítulo 3 versículo 1 y vincula el Antiguo Testamento o las escrituras hebreas con lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Juan fue el precursor del Mesías y cuando el Mesías vino, verificó a Juan como auténtico al permitir que Juan lo bautizara. Mateo capítulo 3 versículos 13 al 17 y al afirmar la autenticidad de Juan directamente. Mateo capítulo 11 versículos 9 y 10. Malaquías capítulo 4 versículo 6 nos ayuda a reconocer que hay más en la historia y que un profeta vendrá a convertir los corazones de los padres antes del Día del Señor. Debido a que la gente del tiempo de Jesús no aceptaba al Mesías y su reino, el Día del Mesías fue pospuesto y se demostró que Juan no era ese mensajero en ese tiempo. Un día en el futuro, la profecía de Malaquías se cumplirá y la cronología bíblica avanzará hacia su finalización. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.